Hola hermanita. Hola hermano. Hola hermana. ¿Qué onda cuñado? ¿Quieres una chela o qué? Muchas gracias. Oiga cuñado, pues ahí le encargo a mi hermana. Aquí se le quiere un chingo y aquí estamos en las buenas y en las malas. Con gran dolor en el alma yo les canto este corrido para contarles la historia de mi hermanito querido. Quisiera fuera mentira y ahorita estuviera vivo. Aún recuerdo a mi madre que le decíamos serengue, siempre fiel a sus hermanas. Hasta en el día de su muerte el novio de una de ellas fue el que le diera muerte. En el patio de la casa estaba en una fogata, esperaba a ese perro, pero también a mi hermana. Había salido muy noche y eso a él no le gustaba. Cuando llegaron mi hermano comenzó a reclamarles. A mi hermana por rebelde le di un par de bofetadas. Mientras que el novio de ella corrió un carro por una de las malas. ¡Ay! Y es que el más amigo suele darte traición. Eso le pasó a mi hermano Heriberto que comía en el plato con este muchacho y salía matándome al cabrón. Sacó un cuerno de chivo, le disparó a quemarropa, le atravesó el corazón. Como cuando ya te toca, cayó al lado de la lumbre y echó sangre por la boca. El perro que lo mató, se decía que era su amigo, para amigos solo dos. Y eso siempre irán contigo, ni amigos no hay que confiar, en esta historia lo digo. Cuando matan a mi hermano, Gilberto estaba en Chicago. Agustín estaba preso, y yo en Atlanta llorando. No lo conocí de grande, por cumplir mi sueño americano. Gracias. 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 Gracias.